Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y vengo de Jabones Abonés con un proyecto muy bonito y además muy útil para ustedes. Se trata de un exfoliante corporal hecho con sales relajantes. Si usted quiere conocer los materiales que va a necesitar para hacer este proyecto, a continuación les dejamos el listado de materiales y los esperamos acá para hacer el proyecto. Bueno, lo que vamos a necesitar para este proyecto es 200 gramos de sal marina y 100 gramos de azúcar o sulfato de magnesia. Yo en este caso he traído sulfato de magnesia porque quería hacer un exfoliante, como les dije, con sales que fueran relajantes. Entonces este sulfato de magnesia es un excelente relajante muscular. Lo que voy a hacer es que voy a poner todo junto y voy a mezclar todo muy bien con una cuchara. Entonces vamos a empezar a mezclar estas sales muy, muy, muy bien. Una vez que ya las tenemos totalmente mezcladas, lo que voy a hacer es medir 30 mililitros de aceite de semilla de uva. Acá van 20 y 10 más y 30 de germen de trigo, de aceite de germen de trigo, 20 y 10 más. Y vamos a integrar nuevamente muy bien esto para que nos vaya quedando la consistencia que quiero buscar. Además de estos aceites que nos van a hidratar sumamente la piel, vamos a utilizar glicerina. De glicerina líquida vamos a utilizar también 15, bueno en este caso 15 mililitros. La glicerina nos va a dar un toque muy sedoso y muy hidratante. Es uno de los compuestos más hidratantes que hay. Entonces nos va a dar un toque muy hidratante con estas sales en nuestra piel. Sumado a todas las propiedades de los aceites. Recordemos que el aceite de germen de trigo es uno de los mejores aceites para la piel por su alto contenido de alfa hidroxiácidos y de omegas. Y el de semilla de uva lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que penetre rápidamente en la piel todos estos componentes. Una vez tenemos esto ya listo, vamos a colocarle esencia cosmética. En este caso tengo esta esencia cosmética que es una mezcla de esencia de verbena y esencia de brisa marina. De esta le vamos a colocar 10 ml. Esta esencia es muy deliciosa, tiene unos toques frescos por la esencia de brisa marina, pero también unos herbales cítricos que nos lo da la verbena. Entonces es una esencia que es de verdad, de verdad muy rica. Una vez tenemos todo mezclado, lo que vamos a hacer es separar esta mezcla en dos tazas. Más o menos vamos a poner la mitad en una y la mitad la dejamos acá en la que estamos trabajando. Una parte la vamos a colorear con este pigmento que es un pigmento azul en polvo. Entonces siempre les digo vayan de a poco que le pueden ir poniendo un poco más, pero si se pasan de color pues ya les va a quedar un poco difícil corregirlo. Entonces pongan de a poco y van integrando para mirar si el tono se acerca a lo que ustedes quieren. Yo en este caso, haciendo mención de la esencia de brisa marina, lo que quiero es un tono azul marino. Entonces vamos a ir mezclando poco a poco nuestras sales, nuestros aceites y ese pigmento que acabo de poner. Y en el otro lado voy a colorearla de verde. Este es también un pigmento verde en polvo. La misma recomendación, pongan poco y en la medida en que van queriendo le van subiendo el tono. Ya una vez lo han mezclado muy bien con la cucharita, ustedes pueden ver que el pigmento todavía tiene pedacitos que están por allí sin disolver. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar guantes para hacer esta mezcla de mejor manera. Entonces nos vamos a poner los guantes y vamos a mezclarlo con la mano para poder disolver perfectamente bien todo el pigmento. Fíjense cómo ya va cambiando el tono, va cambiando la textura y esa es la idea que tenemos con este exfoliante. Que nos quede todo de un tono muy, muy bonito, muy llamativo. Y con ese aspecto mojado de la sal que nos va a ayudar a exfoliarnos de manera adecuada al cuerpo. Mientras tanto, pues también nos va a ir humectando, entonces tiene doble función porque vas a quedar con una sensación de exfoliación, pero también de bastante hidratación. Cambio de guante. Y lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo procedimiento, pero con el color azul. Acá voy a ir mezclando también. Fíjense cómo va homogenizando el color. Ya no nos quedan granitos de pigmento, sino que se va a ir tiñendo todas las sales con este color. Es importante que ustedes cuando hagan esta sal utilicen pigmento de orden cosmético y nos sirven los pigmentos. No nos van a servir colorantes vegetales porque al principio les van a quedar unos colores muy bonitos, pero con los días ustedes van a ver que se empieza a perder el color. Eso tiene que ver con que estos colorantes se van a ir oxidando y se van a perder totalmente. Entonces no va a ser un producto que se mantenga estable. Y lo que queremos es justamente lograr una calidad y una cualidad muy bonita en los colores. Entonces lo ideal son estos pigmentos en polvo. Una vez ya tenemos totalmente coloreados nuestros dos porcentajes, vamos a proceder a enmoldar. Entonces lo vamos a hacer. Acá están las cucharas con las que, pues a enmoldar o empacar. Para eso, pues yo he traído estos frascos que me parecen muy, muy adecuados para este proyecto. Entonces vamos a ir poniendo cucharada, emparejamos y apretamos. Emparejamos. Y vamos llenando nuestro frasco hasta la mitad. Y luego hacemos lo mismo, pero ya con la verde. Emparejamos. Además, este olor, realmente les digo, es demasiado delicioso. Es una mezcla muy, muy fresca. Muy relajante si se quiere. Entonces es ideal para hacernos esa exfoliación. Recuerden ustedes que lo ideal es hacer una exfoliación más o menos una vez al mes o máximo dos veces al mes, porque tampoco se trata de abusar de los efectos de la exfoliación. Vamos a poner el restante en otro envase. De igual manera, entonces vamos colocando. Y vamos con el verde. Apretamos un poquito. Y terminamos nuestro envasado. Vale. Vamos a ya tapar nuestros frascos. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y en esta oportunidad, pues yo he traído una etiqueta que va muy bien con estos dos colores. Para que se la pongamos a estos frascos. Y ustedes miren cómo pueden presentar este proyecto ya finalmente. Entonces, es una exfoliante corporal con sales relajantes. Vamos a poner nuestra etiqueta. Y además vamos a decorar con una cinta a juego. Entonces, vamos primero a dar una limpiadita acá. Y vamos a decorar también con esta cinta a juego. Entonces, simplemente cogemos, tomamos el pedacito de cinta que necesitamos. Apretamos. La vamos a colocar. Apretamos acá el nudito. Y lo que hacemos es... Cruzo. Y vamos a emparejar entonces acá las punticas que nos queden parejas. Y esta es nuestra propuesta para este exfoliante con sales relajantes que ustedes pueden utilizar para algún regalo. Incluso para venderlo, ¿por qué no? Y así aumentar un poquito los ingresos de su economía doméstica. Es un exfoliante que tiene unas propiedades muy ricas, como les mencionaba. Y que además se ve muy bonito. Pues este ha sido el proyecto que les hemos traído el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que lo intenten hacer. Y que nos contacten. Ustedes pueden apretar estas recetas y otras que tenemos mejor en nuestra página, que es www.jabonesabonet.wordpress.com Además, también pueden adquirir toda la materia prima que necesitan para este y otros proyectos que hemos venido subiendo al canal. Y pueden repetir este video, compartirlo, darle like y suscribirse al canal Hogar TV Channel para ver todos estos contenidos tan interesantes que les traemos. Yo me despido. Recuerden, mi nombre es Adriana Gutiérrez. Y los espero para una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!